Bueno, como ustedes lo saben, estas primarias se realizaron en 93 comunas de nuestro país. Una jornada que estuvo marcada, como lo hemos revisado en los informes, por esta bajísima participación y también este debate, si debe volver o no el voto obligatorio. Bueno, y para hablar de ese y otros temas, tomamos contacto con el presidente de la UDI, el senador Hernán Larraín. ¿Cómo estás, senador? Gracias por recibirnos hasta ahora. Hola, Claudio. ¿Cómo está Viviana? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, senador? Bueno, lo primero es, en general, tener alguna calificación de la jornada que hemos tenido en el día de hoy, para algunos desastrosa, para otros entendible como la primera que se realiza. Bueno, siempre habrá opiniones sobre el tema de la participación, que es desde hace tiempo, en los últimos cuatro años, desde que se instaló el voto voluntario, un tema de debate. Pero, perdónenme, déjenme por lo menos disfrutar este minuto. Porque con la participación que hubo, que fue la misma para todos, un 5% para ambas coaliciones, el resultado es muy elocuente. La UDI ganó las primarias. Y eso a mí me tiene extraordinariamente contento y tranquilo. Porque todos sabemos que hemos pasado dificultades en la política y que se nos ha endosado a nosotros gran parte de la responsabilidad. Y, sin embargo, hemos sabido reconocer esos problemas, corregir el rumbo y volver a trabajar con la gente. Y más que lo que digan los opinólogos, los interesados, el resultado es muy claro. De 43 primarias en nuestro sector, hemos ganado 23. Esto es más de la mitad de las primarias. Lo cual es un triunfo indubitable y que agradecemos muy humildemente a los chilenos. Sí, senador, lo que usted está señalando entonces es que, debido a los cambios que usted dice, bajo su presidencia, se efectuaron en el partido con los reconocimientos, incluso es que la gente los está premiando y los ha premiado en esta elección sin considerar la escasa participación. Yo creo que son dos temas distintos. Porque un problema es el de la participación, que se corta por otras realidades. Si acaso la gente tiene de día conciencia de lo que se está votando. Si acaso ha habido la información y publicidad suficiente. Si acaso los propios partidos y los candidatos pudieron, con los escasos recursos que hubo, movilizar a mucha gente. Si el Día del Padre, si el Triunfo de Chile. Podrán haber muchas explicaciones. Pero al final hubo gente que fue a votar. Y eso es lo que yo creo debemos valorar. Que aquellos que fueron a votar, aquellos que se dieron la molestia y que cumplieron con su deber cívico y que se manifestaron, en su enorme mayoría al interior de Chile Vamos, le dieron su preferencia a la Unión Democrática Independiente. A nuestros candidatos. El 53,5% de nuestros candidatos fue el que ganó las primarias municipales. Y eso se debe, creo yo, al trabajo de la gente, de nuestros candidatos y por cierto, al esfuerzo que nosotros como partido en todo Chile estamos haciendo para ponernos a torno con las demandas de la gente. Senador, claro, muchos plantean eso sí, que esta es un proceso donde principalmente participan los militantes, la gente que constantemente tiene ahí una adhesión política. Pero para avanzar un poco también me gustaría conocer su opinión, porque esto trajo un debate, o nuevamente repuso el tema, si es bueno o no volver al voto obligatorio. Y lo revisamos también recientemente en una nota. Y usted, de los partidarios, ¿de qué no? Dice que hay que mantener el voto voluntario. ¿Por qué? Bueno, es mi opinión y, por cierto, no es un dogma de fe y hay otros que pueden pensar distinto. Pero yo creo que la ciudadanía es lo obligatorio. Antes, uno se inscribía y era ciudadano si quería. Y eso me parecía completamente fuera de foco. En cambio, si el que quería se inscribía, ese estaba obligado a votar. Y me parece que el cambio que se hizo fue el cambio sensato. Todos somos ciudadanos a los 18 años. Y el que ya es ciudadano, enfrentado a una elección, toma la decisión, libre y voluntaria de votar. A mí ese es el esquema que me gusta. Y yo creo que hay que seguir pensando cómo interesar y motivar más a los ciudadanos. Y los propios partidos políticos y los candidatos tienen que transmitirle a la gente de por qué es importante hacerlo. Aquí falta educación cívica, falta mayor compromiso, pero también falta que los propios partidos y los candidatos motiven, movilizan, entusiasmen a la gente con su propuesta, con sus compromisos. Y eso creo yo que es muy desafiante. Y me parece mejor ese camino que el obligatorio usted tiene que ir a votar, en circunstancia de que el no votar también es una forma de dar una opinión. Sí, precisamente, pero algunos creen que es mejor ir a marcar un voto nulo, dejarlo en blanco, que no ir, participar de todas maneras y estaría contado. Y no estaríamos contando este 5%. Y la pregunta más allá respecto a las razones del por qué podría sentirse desmotivado el ciudadano, más allá de las campañas de información, que usted señalaba también que a lo mejor debió haber seguido la publicidad durante todo el fin de semana. ¿Cuál es el papel o el reconocimiento del papel que tienen los partidos políticos, los representantes políticos y el descrédito de la actividad? Mire, es muy difícil todavía poder tener una opinión definitiva. Y yo admito que esto es algo completamente debatible. No estoy yo pretendiendo imponer mi voluntad o decir que esta es la verdad final. No, es mi punto de vista. Y creo yo que esto puede ameritar un debate. Pero pensémoslo al revés. Pensemos que hoy día un 5% de la gente tomó una decisión en 93 comunas. Y eso es mucho mejor a que lo tomen las cúpulas de los partidos. Ese valor es el que yo quiero darle. Y por eso es que agradezco a los ciudadanos que en los casos donde nosotros participábamos nos hayan apoyado mayoritariamente. Y que la Unión Democrática Independiente haya resultado ganadora en aquellos casos donde la gente fue a votar. Eso es lo valioso. Hemos hecho una gestión que amplía el marco de participación ciudadana. Hace más democrática la nominación de los alcaldes. Y hay que ir paso a paso. Muchos decían, ¿por qué no la tienen en el 100%? Bueno, no es tan fácil. Pero ya hemos dado un paso y espero que con el tiempo estos pasos nos ayuden a que la ciudadanía, en una conversación con los partidos, puedan ir definiendo quiénes son los mejores candidatos para así tener los mejores alcaldes, los mejores presidentes, los mejores servidores públicos. Senador, pero lo que ocurre usualmente cuando se hace el análisis un poco de parte de todos los partidos, termina una jornada como esta, es que uno empieza a revisar y cada uno saca las cuentas un poco desde donde le conviene. Y por lo tanto para muchos considerar que un proceso puede ser exitoso con un 5% es bien debatible. Sobre todo por este momento de crisis, de cuestionamiento que hay a la clase política donde precisamente los partidos debiesen haber ejercido una mayor responsabilidad en asumir temas que tienen que ver, por ejemplo, con el financiamiento irregular de la política, con las investigaciones en estos casos. Usted sabe también lo que ocurrió con un proceso fallido de inscripciones de la nueva mayoría. Algunas comunas donde Frentón se prefiere una encuesta y no un proceso como este. ¿No es eso finalmente lo que está afectando la política y el día de mañana podemos ver que esto puede ser aún más complejo y en procesos importantes como las parlamentarias o las presidenciales la participación baja? ¿También cuestiona un poco la legitimidad de los procesos? Mire, sin lugar a dudas que la participación es baja. ¿Quién podría decir lo contrario? Si un 5% no es para alegrarse, uno hubiera querido un 50, un 100. Pero, en fin, hay que ser realistas y hay que partir de dónde estamos. En lugar de que el 0,001% tome las decisiones, la está tomando un 5%. Eso es un avance significativo, es un primer paso. Y yo creo que la gente hoy día, que se está enterando de que hubo estas primarias, muchos no sabían que había primarias. Muchos creían que solamente votaban los militantes de los partidos. Muchos no sabían dónde había que votar. En fin, había mucha confusión. Hoy día, sin embargo, se ha dado un paso. Y probablemente las próximas primarias van a tener más participación. Y eso es el desafío que nosotros tenemos. Y tenemos que hacer un esfuerzo mayor. Eso es cierto. Pero, por eso que le digo, siendo eso cierto, no es menos cierto que los que fueron a votar formularon opiniones. Y eligieron a unos versus otros. Ese es el dato también que uno tiene que tomar en cuenta. Eso es lo que estamos discutiendo hoy día en la noche. Los resultados de las primarias. Porque lo que ustedes están haciendo es un análisis muy interesante. Que tendremos que seguir en los próximos días, una vez que baje la emoción de los resultados, en fin, y podamos ver con más frialdad qué fue lo que pasó desde el punto de vista de la participación. Pero hoy día el interés es que los que fueron a votar, los que se manifestaron, dieron una opinión. Y ganaron este partido, ganó este candidato. Y eso me parece que hizo un proceso de clarificación. En 93 comunas, en Chile, la ciudadanía eligió al candidato alcalde. Eso me parece que tiene mucho valor, a pesar de la poca votación. Y en ese proceso, nosotros hemos recibido el beneficio ciudadano por su gran apoyo. Cuando todos decían que estábamos en el suelo, a punto de desaparecer, demostramos que no solamente estamos vivos. seguimos siendo el primer partido de la oposición, seguimos siendo un partido líder. Eso es lo que me interesa, porque eso nos ayuda también a seguir trabajando con más intensidad para que Chile lo antes posible reconozca a nuestro partido y a nuestro sector político como responsable, que se hace cargo de los problemas y que está en condiciones, por lo tanto, de liderar el próximo gobierno. Senador, a propósito de lo mismo muy corto, porque se nos fue el tiempo ya, este resultado que usted califica como exitoso y la forma que lo ha presentado también, ¿anima al partido en cuanto a una primaria con un nombre para candidato presidencial? ¿Propio? Sin duda. Yo creo que este es un dato muy importante. Vamos a tener un consejo directivo ampliado en el mes de agosto y en esa oportunidad vamos a definir cómo y cuándo elegimos al candidato presidencial de nuestro partido. Creo yo que hoy más que nunca se hace conveniente y posible que nuestro partido tenga un candidato presidencial. Que en las primarias del próximo año, un año más, en esta misma fecha aproximadamente, tendremos esa definición. Y quien gane en esa oportunidad será el que representará a toda la oposición. Así es que no queremos estar fuera de esa contienda. Bien, senador, le quiero agradecer nuevamente por esta conversación con nosotros esta noche. Que esté muy bien. Buenas noches. Muchas gracias.